Música Primero te vas a agarrar de los dos tubos Después te vas a impulsar con tus pies Así no Después verás Música 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 Ya tienen una vuelta perfecta Música Música Me fractura el dedo el índice pero del pie ya me mojó porque el resto está muy mojado ya me rojaron los pies ya me torcí y 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